Para mí vivir es Cristo Y nada escapa de su plan Yo puedo soportar lo que pueda pasar aquí Dios me ha dado la promesa Que nunca nada faltará Sé que puedo confiar que no se apartará de mí Aunque no pueda entender Como todo va a estar bien Aún así no dudaré de Él No importa donde esté No dejaré de serle fiel Seguiré otra vez Yo no me detendré Aunque no la pueda ver Mi recompensa ya tendré Seguiré por fe Yo no me detendré Yo no me detendré Lo que pueda pasar No se escapa tu voluntad Mi esfuerzo y compromiso A otros se contagiará Si puedo soportar Luego la bendición vendrá Aunque no pueda entender Como obra para bien Aún así no dudaré Yo no me detendré Yo no me detendré No me detendré No me detendré No me detendré Mi recompensa ya tendré Seguiré por fe Yo no me detendré Yo no me detendré No importa donde esté, no dejaré de serle fiel Seguiré por fe, yo no me detendré Seguiré por fe, yo no me detendré